El grupo Otusa llevamos 30 años avanzando con firmeza hacia el futuro, abriendo nuevos caminos y descubriendo nuevas oportunidades. Nacimos para fortalecer la hotelería independiente, dotándola de un servicio de comercialización conjunta, una fórmula para disfrutar de las ventajas de asociarse a un colectivo sin renunciar a la propia identidad. Nuestro espíritu emprendedor nos ha llevado a crecer, avanzar, cruzar fronteras y llegar incluso más lejos, abriendo nuevos caminos de negocio. El grupo Otusa es hoy en día una corporación integrada por importantes compañías de varios ámbitos del sector turístico, centrales de reservas, turoperadores, agencias de viajes y cadenas hoteleras. Las diferentes empresas del grupo Otusa tienen una destacada presencia a nivel internacional y se han convertido en referentes en los países en los que se ha expandido. El grupo Otusa crece de forma sostenible, destinando importantes recursos humanos y materiales, siempre en vanguardia y un paso por delante de las tendencias del mercado. Además, apostamos por la innovación constante, incorporando a nuestra compañía la última tecnología, imprescindible para poder desarrollar con éxito nuestros proyectos de presente y futuro. Después de 30 años de camino recorrido, en el grupo Otusa seguimos mirando hacia el futuro con el mismo propósito con el que iniciamos nuestra andadura, continuar construyendo un camino lleno de nuevas metas por alcanzar. Grupo Otusa. Nos apasiona el futuro. Grupo Otusa. Gracias.